Música Amigos, ¿cómo están? Pues miren, estamos ahorita acomodando un poquito de la mercancía que acaba de llegar. El día de mañana, camión de JCPenney, muchísima ropa va a llegar. Está súper cargada de ropa de niño, ropa de dama principalmente. No se sabe todavía si va a ser invierno o verano, pero por los mis pronósticos, mis pronósticos creo yo que va a venir más cargado de verano. Porque recuerden que estamos en pleno invierno, entonces que se recibe en invierno, se recibe el verano. Claro que todavía tenemos algunas piezas de invierno disponibles del cargamento pasado, por si te interesa. Y muy buena, están buenísimas. Están buenas, en su mayoría son suéteres de dama, tú sabes que un suéter de dama es costoso. Saben que entre 40 a 65, 70 dólares. Estaba mirando el otro día que fui a TJ Maxx, Ross y todas esas tiendas que son liquidaciones, que sabes que esas tiendas te ven en liquidaciones, no bajan de 16.99 un suéter. Y un suéter sencillo, un suéter que no está muy bonito. Ni siquiera de grandes marcas que Tommy, Nass, nada. Marcas neutrales, marcas que distribuyen muchas veces Nostrom o Ross. Y mismo JCPenney. Sí, mismo JCPenney. Y son 9 suéteres que no bajan de 14.99, 16.99 o hasta 18.99. Y qué padre que fueran ellos a agarrar la ropa de invierno en 6.75. O sea, y en su mayoría suéteres de dama. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar un poquito, por ejemplo, ahorita que hablando de los suéteres y demás, les quiero mostrar, por ejemplo, algo así. Es un suéter sencillo, bonito, tradicional, calientito. Está más alto y el chaleco que traigo yo ahorita acá. Ándale, eso es con unas leggings negras. Eso es de menos bonito. Sí, está bonito. Algo así en la tienda te sale como 19.99. Yo creo que más a mí te estás viendo muy abajo. No sé en qué tiendas compras tú, pero cuando yo te llevo de compras no te gastas 19 dólares. Yo estoy hablando en la Ross, en CJ Maxx, andan saliéndote como en 19.99 o algo así. Entre 19.99 y 25 dólares. Exacto. Por ahí, ¿no? En ese rango de precios. Imagínate poder agarrar requisitos de este estilo por 6 dólares por 75 centavos. Pues igual, no hay pierde, ¿no? O sea, no hay pierde. O sea, miren este, por ejemplo, este. Check it. Este se siente mejor calidad que el otro. Y algo así, miren, qué bonito está. También la marca, miren, son marcas de las que distribuye Nostrum. Y CJ Maxx. Y pues sí, no bajan de entre 24.99 una calidad de esta. Puedes agarrar todos estos sueltos por 6 dólares con 75 centavos. Barbie, algo que yo le estoy diciendo a todos mis clientes es que es una realidad. Hay poca disponibilidad de producto y hay muchísima demanda. Mucho. Ahorita se reabrió la frontera. La gente quiere invertir un poquito porque viene la época donde los clientes hacen el esfuerzo un poquito más porque tienen un poco más de liquidez. Está más gastado. Es importante, toda la gente que esté planeando todavía que quiera hacer negocio para diciembre. Estamos en las últimas fechas para que puedan alcanzar a recibir su producto. A tiempo. Y que aprovechen esta época donde la gente tiene un poquito más de dinero para poder invertir. Así que si quieren abundancia para Navidad, si quieren que en el arbolito hay muchos regalitos Barbie, creo que es un muy buen momento para que aprovechen y hagan sus compras de inmediato. Algo muy importante que quiero platicarles es burlas, los envíos. ¡Bravo! O sea, estamos teniendo una súper noticia en los envíos. No se imaginan, en verdad. O sea, es increíble. Es una puerta gigante de oportunidad para expanderse ustedes como inversionistas. Infinidad de veces, Raúl, hemos tratado de trabajar con gente de muchas partes del mundo y honestamente siempre les dejamos a ustedes la responsabilidad. No de decir, bueno, sí te vendemos, pero te podemos enviar a Miami, te podemos enviar a tal o cual lugar para que tú puedas contactar a una paquetería que te envíes a tu ciudad o país. He escuchado países como Panamá, como Costa Rica, como... Todo el Caribe y Sudamérica. No, todo el lugar, Raúl, que la gente no sabe, Venezuela, la gente no sabe, me dice, oye, ¿cómo puedo hacer llegar mercancía hasta acá? Y honestamente siempre nos dejamos como al que ustedes se encarguen y por la cuestión de la responsabilidad que es tan lejos, ¿no? Exactamente. Yo por eso mismo, Barbie, y sabiendo que nosotros nos tomamos tan en serio la responsabilidad de la inversión de los clientes, muchas veces prefería prácticamente decirles, ¿sabe qué? Porque no es que no le quiera vender, ese es nuestro negocio y por supuesto queremos vender, pero yo no quiero arriesgar su inversión a decir, pues mire, yo le vendo, pero quién sabe si le vaya a llegar. Exacto, ahí ustedes encárguense con la paquetería porque ustedes son personas que forman parte de nuestra vida, de nuestra familia, que ven constantemente los videos y por supuesto que para nosotros tu dinero, tu inversión también es igual de importante porque queremos que ganes lo que tengas que ganar con la inversión que vayas a hacer con nosotros y queremos que estés seguro. Entonces si tú, si nosotros nada más te adelantamos a la y no más y con una paquetería que no sea de nuestra entera confianza. Preferimos no recomendar, nosotros por eso no, hasta el día de hoy decíamos, yo no te recomiendo a nadie porque muchos clientes, Raúl, es que nada más dime una recomendación. Y si conocemos muchas empresas. Alguien que tú conozcas no sabe qué, preferimos no, nuestro negocio no es la transportación. Exacto. Y no queremos comprometernos a que si algo ocurre con su producto, nosotros nos veamos como que estamos haciendo mal nuestro trabajo, pero Barbie. Bueno, ahorita en el momento hemos estado trabajando solamente para tres, o sea, tres paqueterías. Que es Centroamérica, México y Estados Unidos. Y Canadá. Y Canadá. Estamos trabajando con ellos porque ya hemos tenido la dicha y la oportunidad de trabajar con estas paqueterías que son para nosotros 100% confiables. Totalmente. ¿Por qué? Porque ya años de respaldo en el trabajando de la mano con ellos, los respaldan a ellos como paquetería. Entonces es ahí donde con los ojos cerrados, así con venda en los ojos y todos podemos recomendarle a todos nuestros clientes. Aquí está la paquetería. Si se elevan un poco los costos es porque sabemos que son 100% confiables. Certeza. Que no te van a saquear tus cajas. Esto es muy visto en la cuestión de paqueterías y esto es algo súper importante que lo recalquemos. Así miren, unos paréntesis así grandotes. Sí. No te van a saquear tus paquetes. Nos consta. Por eso es que sí damos la palabra. Por eso es que sí ponemos este es el servicio que te ofrecemos porque tenemos esa seguridad. Exacto. Ahora se están uniendo cuantos países. Escuchen esta lista, amigos. Escuchen nada más y de verdad emocionense porque nosotros nos emocionamos un montón y se viene algo bien grande, amigos. De verdad. Oigan nada más. Venezuela, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Colombia, Colombia, Perú, Guatemala que ya trabajamos. Pero Perú, ¿cuánta gente de Perú? Ey, los escuchamos de verdad. No saben cuántas veces nos llaman de Perú todos los días. Perú. Por favor, por favor. Pues gente bonita de Perú, para allá vamos. Guatemala ya los tenemos, los vamos a mejorar. Ya, Guatemala ya está. Panamá, toda Europa. Sí habíamos tenido envíos a Europa, pero a través de UPS y los costos eran. Costosísimo. O sea, y la gente pagaba, ¿eh? Y la gente decía, no me importa. Seguía haciendo negocio. Ves que señora, va a ser mil dólares. O sea, está pagando el envío más caro que el paquete. No me importa, nos decía nuestra gente de, de, de. Italia sobre todo. Italia, España, pero. Híjole, la gente estaba dispuesta a pagar. Ahora imagínense poderles dar costos más accesibles en el envío y que la mercancía sea realmente. Y con la misma seguridad. Exacto. Que de la que estamos hablando, de que decimos, hey, estamos confiados de que vas a recibir tu mercancía en tiempo y forma. Y bien cuidada. Y no solo eso, Barbie, todavía hay más. Yo sé que hay más. Brasil, Uruguay y Argentina. Así que hasta se me pone la piel chinita, Barbie, porque de verdad hemos trabajado, tenemos casi un año trabajando con todo esto que se vino del virus, fronteras cerradas, transportadoras que cerraron, navieras también. Y bien, hemos trabajado un año entero y hoy Barbie, pues con muchísimo cariño y con muchísimo gusto, les tenemos buenas noticias para todos nuestros hermanos de la pandemia. Algo me dio, no fue patatús, porque no estuviera aquí platicándoles. Al trabajar. Pero, en verdad que me dieron tantos sentimientos encontrados, o sea, ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de brincar, porque este negocio... Ah, entonces, ¿por eso me gritaste en la mañana? Eh, otras cosas. Ok, ya entendí. No, pues gracias, Raúl. Algunas otras cosas. No, o sea, me da una emoción grandísima, porque no solamente nosotros somos del lema que es learn, practice and teach. Los que no saben hablar inglés es aprende, practícalo y enséñalo. Somos de ese lema. Nosotros somos un equipo que estamos formados con esos tres pasos. Queremos aprender, queremos practicarlo y queremos enseñarlo también. Y la posibilidad que se nos está brindando en poder enviar toda esta mercancía a otros países, Raúl, es realmente seguir empoderando a más familias, seguir empoderando a más personas en las cuales vamos a poder hacerles llegar una oportunidad de que si esto en la tienda originalmente en Estados Unidos sale 20 dólares, si yo te lo puedo dar en 4 o 5 dólares para que tú lo vendas en 8 a 12 dólares y que dobletes tu dinero, es una gran ventaja. Ojo Barbie, en estos países incluso quizás lo pueden vender hasta en el costo de la etiqueta, porque allá no existe el producto o no lo hay o es muy complicado de conseguir. O la calidad, no la hay, la misma calidad. Exacto. Porque obviamente, pues Estados Unidos, ustedes saben que el producto que se maneja en Estados Unidos es un producto de muy alta calidad, es un producto con marcas muy reconocidas. Sabemos que en otros países también existe, por supuesto, la buena mano de obra y el buen producto, la buena manufactura, se puede decir, de productos, lo sabemos, lo tenemos claro, pero muchísima gente en tu país pagaría más por un producto traído de Estados Unidos y eso es bien visto. Tenemos a nuestros amigos de México que lo vemos todos los días. ¿Cuántas empresas no hay en México que fabrican muchas cosas? Pero con el solo hecho de saber de que viene de Estados Unidos, la gente te paga más. Claro. ¿Por qué? No lo sé. Sí, llama la atención el producto además, porque igual hablaba con un cliente apenas eso. Raúl de Guanajuato precisamente me decía, Raúl, es que aquí se fabrica la ropa. Las bolsas. Aquí en la esquina hay una fábrica, en la otra esquina hay una fábrica, aquí se fabrica la ropa. Pero yo traigo este producto y solo por saber que viene de Estados Unidos y solo por saber que viene con marcas de allá, llama muchísimo la atención y lo vendo. Entonces, grandes oportunidades de verdad para todos nuestros hermanos de Latinoamérica. Estamos felices de poder acercarnos a ustedes porque desde hace mucho queríamos sentirlos así, más cerquita. Así que emocionense ustedes también y vamos a empezar a hacer que esto crezca y hacer ruido en todo el mundo. Ahora sí lo podemos decir porque cada vez estamos abarcando mucho más para poderles servir a ustedes, que esa es nuestra misión. Poderles servir. Exactamente. Estamos súper felices, agradecidos con Dios, con la vida, darnos la oportunidad de poder llegar a sus casas, a sus televisores y poder compartir lo que a nosotros nos ayuda, a lo que a nosotros nos abre puertas para poder seguir creciendo, aprendiendo. Y pues qué mejor que poderlo compartir con personas también como ustedes que tienen que llevar provisiones a sus familias, que tienen que llevar algún ingreso adicional para sus hijos y para la gente a su alrededor. Sí, simplemente porque están buscando el bienestar para sus familias, igual que nosotros para las nuestras. Entonces, con todo el cariño del mundo, de verdad amigos, emocionense porque vamos para allá. B&B Pressure Fund para todo el mundo. Y Barbie, yo voy a tener que ir a monitorear Colombia un rato. Tendríamos que darnos una vuelta. Yo tengo salida para Colombia en enero, así que la gente de Colombia, espérenos porque vamos a traer proyectos buenísimos para nuestra gente de Colombia. Vamos a estar saliendo para allá algunas citas importantes para también ver algún tipo de conexión para que podamos nosotros llevar todo este mercado para allá, para con ustedes. Que tanto nos piden este tipo de mercancía por allá. Así que, gente de Colombia, un besote y a todos el resto de Latinoamérica. Pues nos vamos a ver muy pronto, traiéndoles nueva mercancía. Así que estén muy conectados y pues... Emocionense chicos, trabajamos bien duro y lo conseguimos para ustedes. Así es, así que nos vemos amigos en el siguiente video. Bye. See ya.